Hola, yo soy Tatiana Bilbao, soy arquitecta, tengo un despacho que trabajamos en proyectos tanto en México como en distintas partes del mundo. La arquitectura para mí no es una profesión, es una pasión. Hago arquitectura porque creo profundamente que a través de ella se pueden cambiar vidas. Yo siento que desde chiquita todas mis memorias son muy espaciales. Entonces, siempre fui como muy crítica y con muchas posturas sobre el espacio en la ciudad. Tenía como muchas relaciones espaciales que generaba a partir de mi vida cotidiana. Yo creo que es porque lo traía en la sangre. Sí, es muy curioso que la arquitectura sea una de las profesiones que hasta hoy sigue siendo muy de hombres. Yo creo que tiene que ver con que la construcción es un asunto muy de hombres. Y la arquitectura pues está ligada 100% a la construcción. Hoy en día, incluso no solo en México, pero en todo el mundo, sigue siendo así. O sea, sí es una profesión en donde hay pocas mujeres, sobre todo pocas mujeres liderando despachos. No creo que haya una gran diferencia entre un hombre y una mujer. Yo creo que somos iguales. Sí existe una cuestión física en la cual somos distintos. Digo, las mujeres damos a luz y amamantamos y los hombres son más fuertes y pueden cargar más kilos. Punto. Yo no creo que haya una arquitectura de género ni nada. O sea, en realidad yo creo que intelectualmente tenemos una plataforma muy similar y se pueden hacer las mismas cosas. Lo que he tenido que invertir para poder balancear mi vida entre ser mamá y tener mi profesión, bueno, uno es tener un gran apoyo de mi familia, de mi esposo, 100%, y también de mi familia cercana, mi hermana, mi mamá, mi papá, que me han ayudado a poder participar, sobre todo en la parte de la maternidad. En nuestra oficina por lo menos sí tenemos esa política de tener esa flexibilidad, porque yo lo entiendo que esa es la manera de poder balancearlo y no necesariamente tener hijos para que los cuide otra persona. No es una organización feminista, sino es una organización pro-mujer que trata de hacer que la sociedad llegue en un momento dado a sí ser mucho más balanceada. Es un espacio como de desahogue y desfogo, que además es de retroalimentación, porque acabas saliendo con muchas opiniones de gente que tiene otras visiones muy distintas que te puede aportar realmente a lo mejor un comentario o un consejo o una visión clave para poder darle la vuelta a algo que traes ahí pendiente o por resolver. Creo que los tres ingredientes esenciales para ser una emprendedora es el primero es querer hacerlo, tener realmente las ganas de querer hacerlo, el segundo es querer hacerlo y el tercero es querer hacerlo. Nunca hay que dejar de tocar puertas. El no ya lo tienes y el sí puede ser que te lo otorguen. Ese yo creo que es el mayor de los consejos que pude haber aprendido, el nunca dejar de tocar una puerta y es el consejo que yo he tratado de dar. Definitivamente sigo creyendo en las casas en la luna y creo que no sé si pronto se va a habitar, evidentemente, pero habrá algún día algún loco que quiera llegar y como Estados Unidos puso su bandera, construir algo ahí, a lo mejor lo podemos hacer, no sé.